... ...aquí seguimos en MK Localia por nuestro recorrido navideño... ...seguimos en la costera, hoy de nuevo en Sátiva... ...en las afueras, el Centro Comercial Plaza Mayor... ...que tiene una oferta, nos ofrecen una cantidad de posibilidades... ...para poder hacer unos buenos regalos... ...y por cierto, a las mamás y a los papás... ...escribir esas cartas a los Reyes Magos de Oriente... ...para que vengan cargados con esos camellos... ...pero bueno, para hablar de todas las posibilidades comerciales... ...de este Centro Comercial Plaza Mayor en Sátiva... ...tenemos a su gerente que se llama Javier Martínez... ...buenos días Javier. Hola, buenos días. Y muchísimas gracias por atendernos... ...justo en este día que bajan mucho las temperaturas. Sí, se nota un poco aquí ya el resquivirio, sí, sí. Bueno, Javier, vamos a hablar del Centro Comercial... ...cómo está funcionando, realmente... ...si la crisis ha sido muy acentuada para el Centro Comercial... ...y cuáles son las estrategias... ...un poquito de recuperación que estáis aplicando. Bueno, principalmente la estrategia que seguimos... ...todos los años en Navidad... ...es más o menos enfocarlo al tema infantil, ¿no? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque es el... ...el árbol con más alegría... ...y creemos que el Centro Comercial... ...tiene conciencia de alegría, diversión... ...entonces pues tenemos tais infantiles... ...tenemos animaciones... ...el día 20 es el primer Papá Noel... ...que está hasta el 23... ...y luego a partir de enero... ...ya vendrá el emisario real... ...para que los niños puedan entregar la carta... ...si quieren y que se haga llegar a los Reyes Magos. Imagino, Javier, que el hecho... ...de esa intención, la intencionalidad... ...de que los niños vengan a traer sus cartas... ...arrastran a los padres... ...y la consecuencia es que se ve mucho escaparate... ...¿verdad? ...y al final se hacen los pedidos a los Reyes Magos... ...aquí en el Centro Comercial. Hombre, sí, además el escapatismo es un arte... ...últimamente están ya decorando... ...las pocas tiendas que faltan ya... ...y la verdad es que el centro luce mucho mejor. ¿Cuántas tiendas hay en el Centro Plaza Mayor aquí en Sativa? Ahora mismo tenemos unas 72 tiendas... ...en el Centro Comercial. Más o menos tenéis un cálculo, me imagino que sí... ...mensual de la gente que visita en un mes normal... ...que no sea Navidad del Centro Comercial. Sí, en un mes normal tenemos alrededor de 180.000 personas... ...que pasan por el Centro Comercial... ...y luego se incrementa mucho en Navidad... ...y llegamos a 290.000 personas... ...o sea que es el mes más fuerte con diferencia de todo el año. El mes más fuerte es diciembre... ...pero terminan las fiestas, se van los Reyes Magos... ...y empieza el proceso de rebajas... ...aunque cierto es, Javier, que bueno... ...porque la tardanza del frío... ...y la crisis económica... ...la gente, ¿tardamos un poquito más en comprar? Bueno, la verdad es que sí... ...sí, pero bueno, realmente la estrategia... ...digamos ya a nivel de tiendas... ...hace cada día empiezan a tener las rebajas... ...el año pasado incluso empezó a principios de enero... ...este año el domingo 4 ya abrimos... ...con lo cual también se espera que muchas tiendas... ...ya estén en rebajas... ...y la afluencia ha bajado un poquito... ...pero aún es el segundo mes más fuerte del año... ...con lo cual se espera también que vaya muy bien. Estamos hablando de las tiendas... ...pero no nos tenemos que olvidar de una parte... ...que es la hostelería... ...no, que lo tenemos ubicado en la parte superior... ...del centro comercial... ...¿cómo está funcionando? ¿La hostelería le cuesta un poquito más... ...ahora mismo en centros comerciales... ...la gente opta más por centro pueblo? No, yo creo que la gente opta más por centro comercial... ...básicamente por el mix que ofrece, ¿no?... ...pues elegir entre... ...viene una hamburguesa buraquina... ...en el Foster Hollywood... ...o viene una pizzería en Giuseppe... ...o bueno, o un bocadillo para San Company... ...y luego pues eso... ...compañirlo con una sesión de cine, por ejemplo. Todo reunido aquí en el centro comercial Plaza Mayor... ...sí que me gustaría hacer hincapié en algo... ...promociones especiales para Navidad... ...aparte para los niños... ...o sea, ¿cuál es el atractivo que puede ofrecer... ...un centro comercial como este? Pues sobre todo, volvemos al mismo... ...el mix que tiene, por ejemplo, aquí... ...junto con el tema de la moda, por ejemplo... ...que ya hacen descuentos en Navidad... ...alentándose la campaña de rebajas... ...para sobre todo incentivar ese consumo... ...que quizás, aunque esté foco más en el tema infantil... ...los papás aprovechan para también llevarse algo para Reyes. Y yo imagino que tú como gerente... ...siempre tendrás alguna petición también para los Reyes Magos... ...¿crees que le hace falta algo más... ...al centro comercial Plaza Mayor de Sativa? Hombre, siempre hace falta más... ...o sea, con lo que tenemos siempre es poco, ¿no? Hay que hacer algo más... ...pero bueno, mi deseo es que todo siga por lo menos igual de bien... ...que vayamos progresando... ...porque desde que abrimos el 2007... ...vamos y progresando paulatinamente en la fluencia... ...también en marcas que van viniendo... ...entonces esperemos que el 2015 sea un año muy bueno. ¿Se trata igual cuando alguien quiere contratar en el centro comercial... ...a una gran franquicia... ...que a un señor que decide montar su tienda... ...en un local del centro comercial? Sí, sí, el trato es el mismo... ...el otro es el mismo... ...y además no distinguimos en ese aspecto, ¿no? ...porque al fin y al cabo... ...eh... ...si fuéramos diferentes... ...si tratamos diferentes a la gente... ...eh... ...no tendría cabida ningún particular... ...o sea, al final... ...hay que tratarlo siempre igual. Bueno, Javier, pues en esta primera entrevista... ...me parece que... ...hay muchas alternativas... ...y desde luego para las mujeres muchísimas opciones... ...esto es que se te van los ojos por todos los escaparates... ...pero antes de finalizar estábamos hablando del escaparatismo... ...es un arte... ...¿se vende más por el primer golpe de vista... ...que cuando uno entra a la tienda? Siempre, pero en todos los sentidos... ...cuando por ejemplo ves a una chica o un chico que te gusta... ...a primera vista siempre se ve, ¿no? ...pues el escaparate es igual... ...realmente sí que hay mucha gente que entra más al local... ...cuando hay un escaparate más atractivo... ...con lo cual el centro comercial también se nutre... ...de más arte, ¿no? ...de más elegancia y de más potencial visual... ...y de más luz, que es lo importante... ...sobre todo cuando en el centro comercial... ...que haya alegría y diversión... ...que es lo que la Navidad, digamos, transmite. Aparte de gerente también es el responsable del área de marketing... ...¿complicado el marketing de un centro comercial... ...donde hay tantas tiendas tan diferentes... ...y tantas tiendas con competencia directa? Sí, sí, porque además se quiere tratar... ...de que todas las acciones anuales que se realizan... ...afectan a todos los comercios... ...y como hay tantos sectores diferentes... ...a veces es difícil incluso juntarlos... ...pero bueno, al final es difícil... ...pero se iría para adelante, que es lo importante. Bueno, pues yo desde aquí invitarles... ...a través de MK Local y a Televisión... ...no solamente a los espectadores... ...sino también a nuestros oyentes... ...tanto de la cadena serie en Ontiñé como en Sativa... ...tanto de los 40 principales... ...sobre todo a los más jovencillos... ...que vengan aquí al centro comercial Plaza Mayor de Sativa... ...una vueltecita, hacer unas compras... ...cenar lo que queráis y luego al cine... ...toda una tarde maravillosa desde aquí... ...volveremos al centro comercial Plaza Mayor... ...gracias Javier. ¡Gracias! Gracias.